El Estado constitucional debe ser la garantía de libertad para toda la ciudadanía. Hoy sabemos que tener más libertad es tener más espacios de mi vida en los que nadie puede decidir por mí. Y también tener capacidad para decidir sobre asuntos que determinan y condicionan el futuro colectivo. La libertad de la ciudadanía es la posibilidad real de que cada uno pueda decidir su modelo de vida sin intervención de terceros o del Estado. De hecho, una de las diferencias políticas más notables entre la izquierda y la derecha es precisamente este concepto del Estado. Mientras la derecha busca el poder del Estado para perpetuar e imponer sus propios valores al conjunto de la ciudadanía, la izquierda entiende el Estado como garante de la libertad personal y las leyes como creadoras de un espacio de tolerancia y de convivencia de diferentes modelos de vida. Los socialistas no pretendemos impedir la práctica de la religión. Lo que queremos es impedir que sea obligatoria para todos y queremos que sean los poderes públicos quienes nos den esa garantía. No queremos impedir que haya grupos de ciudadanos que defiendan una identidad u otra. Lo que queremos impedir es que sea el Estado, cualquier Estado, el que defina cuál es la identidad buena y cuál es la identidad mala. Libertad para decidir lo que afecta a mi propia vida y posibilidad para decidir las cosas que condicionan mi futuro y el futuro colectivo. Decía Bobbio que profundizar en democracia quiere decir decidir más gente sobre más cosas. De hecho, en un sistema democrático se deben de poder decidir todas las cosas que afectan a la comunidad, que condicionan la vida de la gente. Y en las últimas décadas esto no ha sido así. El gran ejemplo es cómo la política no ha decidido sobre la economía. No ha controlado la economía. Renunció a ello pensando que los mercados regulaban todo y la economía se nos ha ido al monte. Nos habían metido la absurda idea de que la economía era cosa de empresarios, de banqueros, de economistas, pero no hay nada que condicione más la vida material de la ciudadanía que la economía. Y, por lo tanto, es algo de todos que debemos de decidir entre todos porque a todos nos afecta. Es decir, urge traer de nuevo al redil de la política ciudadana las grandes decisiones de la economía para que dejen de estar en manos demasiadas veces de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros. Y yo estoy convencido de que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, solo la socialdemocracia es capaz hoy de volver a unir en un amplio pacto ciudadano la política, la economía y el bienestar colectivo.